Me dijiste que te portabas con un príncipe Si, pero el príncipe está ahí Insecta Mi casa Mi escuela Ah, perro En fotos de bikini Porque es lo más estúpido que he leído Situación actual Pucha, qué triste Qué sad Pero qué triste Esto ya no es divertido, es triste Oye, sí Aquí con mis héroes Chava Oye, eso es un Un insulto para mí Cuando los equipos pierden la reta Y no traen para pagar Es hora de pensar Es hora de correr Qué bonito perro Cómo se llama El Brian Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón Eso me prende Cómo ser gamer Los consejos de Puka Puka Tierra Y tú eres Asaltacunas ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Le voy a hacer una pequeña broma A mi hermano Oye Oye Simson, ustedes diabólicos Arkanis está usando velocidad extrema ¿Qué velocidad extrema? Cuando la velocidad de un Pokémon Va al extremo No me di Eso se llama Tener una inteligencia Privilegiada Yo soy Inevitable Noticias Se presenta en el funeral De su gemelo Separado al nacer Y provoca tres infartos La próxima vez Cómprate una patineta Que soporte el estilo neutrón Mamá Me echaron en el colegio ¿Por qué? No sé Recorte de personal Tal vez Imbécil Te crees muy gracioso Veinte minutos después Dale va Dale 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 Corre perra Corre Y tú eres Como chingas ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Noticia Insólito Descubren al primer otaku Que se baña más de una vez A la semana Rechazo la naturaleza O en tu jefa Te lleva al super Y te compra lo que quieras Yeah Bot se va y te deja en el carrito Solo Responde con la verdad ¿A quién sueltas? Novia Siete millones de dólares Que empiece el juego Suelto la novia Y me gasto el dinero con mi esposa No sé Soy un hombre ¿Qué? Aguanta ¿Qué? Técnicamente no hay nada de malo ¿No? Pero pues como que algo no cuadra ¿No? Os pido mucha atención Porque en internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Oh my gosh Es obvio que mi destino es el éxito Dime su secreto Dime su secreto Dime su secreto Toma mi dinero Tomalo No puede ser Antes tenía tres fans Ahora tengo Uno Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Científicos Los estudiantes necesitan ocho horas de sueño La universidad Aquí no hacemos esas cosas Cuando calculabas mal el espacio en la cartulina de la exposición Y terminabas escribiendo sistema digestivo ¿Por qué me persigue la desgracia? Cuando subo memes Ah, pero cuando subo una foto ¿Para qué organizas la peda si no vas a ir? Porque se enoja tu novia Guío a otros a un tesoro que no puedo poseer El primer Transformer que tuve en mi infancia Eso sí es The Gunsters The Gunsters Cuando por fin encuentras al amor de tu vida Pero tu esposa se da cuenta ¿Por qué me persigue la desgracia? Fiesta en la casa Tiroteo en el barrio Que cambien la novela Cuando te llega un audio de tu novia Pero solo es el marido amenazándote Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Compadre, vengase acá Estoy en el jacuzzi con unas muñecas Cuando tus suegros te dicen que les platiques de ti Y mírame Soy el éxito ¿Y no te cansas de insistirle? Seguiría todo el día Hay batallas que no puedes evitar Rodrigo, yo por ahí no paso ¡Yo por ahí no paso! Güey, le pasas un momazo a tu amigo Y lo subes antes que tú Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara Cuando eres hipster Madre luchadora Influencer Y en tus ratos libres Vas a coger agua a la fuente ¿Qué mamada? Va a un matrimonio por la calle Y la mujer le dice al marido ¿Ves a ese borracho? Sí, ¿quién es? Era mi novia hace 30 años Me pidió matrimonio y lo rechacé Todavía está celebrándolo O estás en un examen Bud, no hay D de Diosito Oh, y ahora ¿Quién podrá ayudarme? Bud, pones la C de Cristo ¿Entonces quieres un cuerpazo? Pues sí Pero no quieres dejar de tragar Pues no Me dijiste que tenías muchos negocios En mente Me dijiste que estabas todo marcado Pero de rollos ¡Ese pillín! ¿Qué? ¡Wantop! Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? No tengo ni el más mínimo deseo De encajar entre el montón Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Pues ves un rival ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver, éntrale, éntrale, éntrale Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? El 100% ¡Deberías llamarte Bob Elegante! ¡Deberías llamarte Bob Elegante!